Presenta, este carnaval, 50% de descuento pagando con tus tarjetas RedBrow y Alphabrow. Banco República, nuestro banco país. Canarias, en carnaval siempre te acompaña. Canarias, el mate de mi país. Mi crédito trabajo de República Microfinanzas. Si trabajas por tu cuenta, solicitalo al 086040 o en micrédito.uy. Ya estamos en el tramo final de esta edición central y los diferentes conjuntos modifican sus espectáculos en el marco de esta segunda rueda del concurso oficial de agrupaciones carnavalescas, en lo que se denomina también rueda de ajustes, con los detalles de la etapa de hoy. Recibimos como todos los días a Nelson Burgos. Adelante, ¿cómo estás? Bienvenido. Pero muy bien, Rosario. Gusto escucharte. Ayer había hablado con Miguel. Miguel, te doy la bienvenida oficialmente en tu retorno a la pantalla de BTV, que no porque Miguel no pudiera hacerlo solo, pero te necesitaba esa imagen en la pantalla de nuestro canal. Muchas gracias. Totalmente, totalmente. Pero además de eso, decirte que estamos aquí en los lugares más lindos de Montevideo, sin duda, sobre la Rambla. A mi frente tenemos el Teatro de Verano. Como bien vos decías, se desarrolla una nueva etapa del certamen de agrupaciones del carnaval. En esta oportunidad vamos a estar presentándose a primera hora la comparsa de Alfonso Pintos, Sarabanda, que tiene los textos de Ángela Farías. A segunda hora va a estar Amor al Carnaval. Ese es el espectáculo que tiene como título la murga La Gran Siete. A tercera hora va a estar una de las murgas con más convocatoria, sin duda alguna, del ambiente carnavalero uruguayo, que es la murga Diablos Verdes, que viene con la dirección escénica, una renovada dirección escénica de Diego Berardi. Y va a cerrar esta etapa un conjunto de parodistas. Esta noche se inicia la ronda de parodistas, la segunda ronda de parodistas precisamente, y vamos a tener la participación de la gente de Federico Pereira y Aristófanes. Así que una etapa realmente que apunta a lo más alto desde el punto de vista artístico, que va a ser muy disfrutable, porque la noche además así lo merita. Está divino aquí el Parque Rodó y la Rambla de Montevideo, y el Teatro Verano realmente hoy va a ser realmente una fiesta. Pero también una fiesta se desarrolla en los barrios. Y entonces, si ustedes me permiten, me permito sugerirles algunas indicaciones para lo que significan los escenarios de Montevideo. Ahí la tienen. Este viernes 17 de febrero, el Club Arbolito, a partir de las 21 horas, presenta Humoristas Fantoches, Géminis, La Gran Muñeca y Sociedad Anónima. El Monte de la Francesa, en Lanus e Iturbe, en la zona de Colón, presentará, a partir de las 21 horas, La Venganza de los Utileros, La Trasnochada, La Clave y La Lunática. En Las Acacias, en Valle 3780, Esquina General Flores, a partir de las 21.50 horas, actuarán La Mojigata, La Martingala, No te comas los morrones y Cayó la Cabra. Presentó, este carnaval, 50% de descuento pagando con tus tarjetas Redbrow y Alphabrow. Banco República, nuestro banco país. Canarias, en carnaval siempre te acompaña. Canarias, el mate de mi país. Mi Crédito Trabajo de República Microfinanzas. Si trabajas por tu cuenta, solicitalo al 0800 60 40 o en micrédito.uy.